Y Hola hola buenas noches aquí aquí hola qué tal bueno te llamas samuel samuel pérez con quien has venido pues hoy con mi novia y mi hermana tú bailas también hay muy bien y como que no habéis hecho un número conjunto Adelante Vamos se ha confundido con talent con agencia de viajes Y 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 Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como las flores que esconden el lodo Como las flores que esconde el agua Como las flores que esconde el agua Como las flores que esconde el agua ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Tengo una pregunta para Risto. A ver, que no sea difícil. ¿Qué dudas? No dudo de su talento y me ha parecido alucinante y coincido con vuestra valoración. Si es que estoy totalmente de acuerdo. ¿Y? ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bien, qué bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bienvenidos al taller de Gepetto, bienvenidos a la actuación de Samuel Martí Pérez. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.